Oye, este es Julio Walter, el chamaco. Yo, yo, este es el ritmo, eh. Yo me declarro con solo. Dale, dale, chula, bombea. Qué importa si eres linda o estás fea. Hacen como se baila, tú escuchas y chequeas. Que se pegue tras cadera, por la parte trasera. Que así es que se empieza la bellaquera. Que ahora bombea, 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 bombea. Bea, bombea, bombea, bombea. Bea, bombea, bombea, bombea. Que así es que se empieza la bellaquera. Y ahora bombea, 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 bombea. Bea, bombea, bombea, bombea. Bea, bombea, bombea, bombea. Así es que se empieza la bellaquera. Bombea, mami. Dale, vamos pa' la borea. No solo escuchar el dembow se mea. Vamos arriba que hay babilla. Le metemos donde sea. Yo ando con el bate porque me dijeron que hay pelea. Bata de bombea, que eso no es bombea. O sea, que hay que darte duro, pero duro. Pa' que crees que aquí se botea. Ta' aquí lista y como fuerte patea. Yeah, tanto de ataqueo me parea. Movimiento te juquea. Mami, no pierdas el ritmo. Dale, vamos. Y si volvimos a lo de antes, nos guiamos. Déjate llevarte a mí pa' arriba y pa' abajo. Al frente en la mano. Y te llevo quien te trajo. Y tú pa' atrás, pa' atrás y yo pa'lante. Y tú pa' atrás, pa' atrás y yo pa'lante. Y tú pa' atrás, pa' atrás y yo pa'lante. Con la mano, con el piso y la nalga pa' arriba. Y ahora bombea, 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 bombea. Así es que se empieza la bellaquera. Y ahora bombea, 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 bombea. Así que se pasa la bellaquera. Mami, tú tranquila, quita esa cintura. Allí se bote y chambea. Todos arriba, no me fondo hasta que pa'tan la bula. Sete black y he perdonando pa' que subo a la María. Y no veo como todo eso de entrega. Mami, ahora bombea, bombea, bombea. Que conmui me desea, desea, desea. Cacha, cacha, desea, cacha, ¡cacha, cancha! Se iría de el front. Dj Luya es lo más que mea. Lo meto a los sacos, 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 lo meto a los sacos. La lechuga bompea, ¿qué importa si eres linda o estás fea? Hacen como se baila, tú escuchas y chequeas. Que se pegue estas caderas por la parte trasera. Que así es que se pesa la bellaquera. Llegan, ahora pónmela como chanta. Y ahora bompea, 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 bompea. Nos fuimos. Así que se empecia la bellaquera. Y tú patrá, patrá y yo palante. Tu patrá, patrá y yo palante. Y tú pa' atrás, pa' atrás y yo pa'lante Oye, este Julio Walter, el chamaco John Eddie, el bandido de peso completo Sí, tío el prrr, a que lo sepa John Eddie, la ropa, soy Julio Mami, tú sigues golpeando y no pierdas el paso Que no era que el perreo había muerto Era que yo no había sacado ninguno, ¿entiendes? El Rimes DJ Miel, el del Rabito de Horro El Ramito de Horro El Frank Jake El Monstro BF Bompea, bompea, bompea Hasta salirlo el pronto El Pau Julio Walter Beso completo, Records Vamos a arribar